Bueno, pues buenos días, ya casi tardes a todas y a todos que estáis aquí en esta, la que va a ser la última mesa de proyectos de esta mañana, que lleva por título Naturalezas desaparecidas, Naturalezas por venir. Habéis visto que esta edición del foro Cultura y Realidades se ubica en las Terras de Alebre, que tiene el río como elemento central y también hemos ubicado y hemos decidido escoger que el agua fuese también un elemento central de la programación. El primer día, si estuvisteis aquí el martes por la tarde, tuvimos una mesa titulada Los derechos del agua, donde se planteó un nuevo paradigma de protección medioambiental que tiene que ver eso con el reconocimiento de los derechos de las entidades naturales, en este caso de la mano de varios proyectos que están trabajando en torno a ecosistemas acuáticos, y Teresa Vicente, con su capacidad no tan clara y vidente y esa visión que tiene, de plantearnos esa cuestión de si estamos reconociendo los derechos jurídicos de entidades como asociaciones, como empresas, que no tienen una existencia real, cómo no reconocer los derechos de un elemento que es nuclear para la vida. Y partiendo de esa reflexión, ayer en la primera mesa de la mañana, la que llevaba por título La cultura en torno al agua, paisajes en crisis, también se planteaba la idea de cómo la cultura puede interconectar con estos temas medioambientales, en este caso con el agua, y el agua como elemento para repensarnos como sociedad, para trabajar los imaginarios, para trabajar la mediación y la entidad con las comunidades. Y con esta idea del agua que nos ha atravesado durante toda la programación, con las diferentes visitas que hemos tenido también para conocer el caso particular del Delta del Ebro y todo el ecosistema que lo rodea, queríamos también ampliar un poco ese foco y cuando hablamos de agua, de fuente de vida, también hablar de otros agentes no humanos, agentes naturales, que son un elemento también para concebir proyectos de creación, de mediación. Y lo vamos a hacer de la mano de cuatro proyectos que tienen un componente de creación artística muy importante, de hecho, tres de las personas que me acompañan aquí en escenario y online que son artistas. Y vamos a... bueno, hemos planteado un título un poco falaz, ¿no?, de esto de naturalezas desaparecidas, naturalezas por venir, porque la naturaleza es un continuo en transformación, pero sí que veíamos un punto en común en torno a estos cuatro proyectos que tiene que ver con tomar elementos de esa naturaleza que está en transformación, que está en mutación, muchas veces una transformación muy condicionada por los procesos antrópicos de transformación del paisaje, los procesos productivos, y ver cómo con este proceso de transformación, cómo intervenimos como agentes creadores y como seres humanos en repensar esas naturalezas por venir. Y sin más, voy a ir dando paso a cada una de las personas que nos acompañan. Bárbara, vemos que estás ahí conectada, que Bárbara nos ha podido acompañar online, pero por suerte se ha podido conectar. Entonces, eso, voy a empezar primero con Iris Berja, que Iris además es nacida aquí muy cerca, en La Senia. Ella es artista y mediadora. Iris viene a presentar un proyecto que se llama Aparente e inoperante. Yo creo que aquí destacar en esta presentación nos hablará Iris en detalle, pero ella ha empezado a colaborar con una asociación, Conecta Natura, que está muy preocupada y trabajando por la preservación y conservación de la biodiversidad, tanto cultivada como silvestre, y de esto de alguna manera abrió una vía de trabajo, o vino a contribuir a una vía de trabajo que estaba en marcha, que tiene que ver con, bueno, pues es precisamente eso, con la biodiversidad cultivada. También Iris nos parecía interesante porque toca temas de regulación agraria, de política agraria europea, y cómo eso tiene también un impacto en la biodiversidad, y también con otros temas que han salido ya en el foro, ayer en la visita, esa idea de territorios de sacrificio, que tanto hemos escuchado durante estos días, de terrenos que están sometidos a una presión productiva, en este caso de la energía, en el caso que nos plantea Iris, de la energía solar. Así que Iris, cuando quieras, te escuchamos. Muchísimas gracias. Chian, muy contenta de estar aquí, la verdad. Nada, sí, en primer lugar, como para poner un poco de contexto, pues bueno, el Aparente e Inoperante es un proyecto artístico en sí mismo, que se desarrolló en el marco de una residencia, concretamente de la residencia Art Res, el pasado otoño, en la zona de Vilafames y también Les Useres. Justamente, Conecta Natura, como bien has mencionado, tiene la finca de replicación de variedades frutales tradicionales en el término municipal de Vilafames, y de alguna manera, pues me apelaba directamente. Entonces, para entender un poco, el proyecto la verdad es que se centró en estas dos macroplantas situadas en estos pueblos, Vilafames y Les Useres, como decía, con 212 hectáreas y 351 hectáreas, respectivamente, que se estaban proyectando para construirse en esos lugares. Es una lucha que ahora mismo se está librando en muchos puntos de las ruralidades de nuestro Estado y poco en poco lo vamos viendo. Y bueno, al final, yo la verdad es que me interesaba ver de qué manera se está imponiendo este modelo de producción sin tener en cuenta las implicaciones en todos los niveles que esto puede acarrear para los habitantes del territorio. Entonces, vamos a ver ahora el proyecto, lo voy a explicar, porque luego coge un poco una deriva hacia lenguajes no es bien virtuales y digitales y de qué forma nos podemos reapropiar de ellos para materializar esa memoria intangible de lo que aparentemente es inoperante como es el campo y en este caso la agricultura y la ramadería. Entonces, yo quería poner este mapa, concretamente, este mapa es simplemente un fragmento, concretamente, de la macroplanta que se iba a hacer en Les Useres. Todos los puntos rojos son casas, los puntos azules son placas y bueno, para que veáis un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, al final es una realidad que considero que yo pues me fui mucho a lo local, a lo concreto, pero quiero que lo veáis siempre y entendáis con que, bueno, pues hay 300 macro proyectos de renovables ahora mismo en marcha en el país valenciano, algún punto de tramitación y esto se extiende en todo el Estado español. Así que es una realidad muy concreta, pero que creo que todas podemos conocer un poco, ¿no?, de cerca. Entonces, ahí se me pasó esta. Y nada, en este sentido, pues la idea era como dar entidad a toda esta autoorganización de vecinas que por miedo a toda esta posible expropiación de los terrenos, pues, bueno, se organizaron, ¿no?, muy activamente y, bueno, pues salieron muchas preguntas. Aquí podemos ver unas pocas, no puedo abondar mucho en ellas. En el proyecto un poco está todo, pero sí, ¿no?, fueron las primeras preguntas en las que yo pues aterrizo un poco, que ya estaba previamente aterrizada, como decía, pero bueno, ¿no?, y llegas a querer trabajar desde lo artístico, no tanto desde la recuperación de variedades tradicionales y fueron las preguntas que me salieron, ¿no? Entonces, la verdad es que el proyecto, para que entendáis, iba encaminado en acompañar al día a día, ¿no?, a estas personas que se verían afectadas por la macroplanta y acercarme a su vida, entender de qué manera, ¿no?, les iba a cambiar todas estas cotidianidades y, bueno, entendiendo también a través de este acompañar, pues de que al final ellos lo veían unilateralmente, ¿no?, y en masa todo el pueblo como una agresión al territorio, ¿no?, y al final sus motivos principales pues es que esto, esta iniciativa surge para el beneficio de una empresa privada bajo el amparo de ciertas leyes institucionales y la finalidad última no es fomentar el decrecimiento energético, sino diversificar, aumentar las posibilidades de producción energética y poder comercializar este superávit fuera de nuestro territorio a través de las líneas de la muy alta tensión, ¿no?, que están ahora mismo ya como fragmentando y sesgando muchas partes del territorio español. Entonces, nada, la cosa es que se ponen en riesgo todas las economías rurales y se perpetúa de alguna forma, ¿no?, pues esta oligarquía energética que, curiosamente, las renovables nos podían dar un poco más de autosuficiencia y vemos que no, que siguen siendo macroempresas las que están liderando esta transición ecológica que es en tanto como modelo un poco cuestionable, ¿no?, de la manera en que se está haciendo una sostenibilidad de un sistema al final que no, que solo está basado en esa desigualdad. Entonces, nada, a mí me ha parecido interesante abordarlo como qué aproximación se hace desde lo urbano y lo rural en cuanto al pensamiento ecológico porque en este punto concreto es como que colapsan, ¿no?, la gente que habita el mundo rural diariamente por esas ideas y esas normas que vienen marcadas desde los centros de decisión política que siempre están en las urbanidades marcan, aunque estén haciéndose desde la voluntad de promover las energías sostenibles, pues están, bueno, disculpa, están perjudicando de alguna forma estos modos de vida tan conectados con la naturaleza y con, bueno, y entonces nada, aquí vamos viendo también más fotos, bueno, Manel y Laia fueron dos personas muy claves en el, ellos son los presidentes de las asociaciones locales y como vemos pues también hubo una implicación muy grande de la gente joven en esta lucha que fue muy clave pues para poder tramitar todas esas alegaciones y todo el proceso, ¿no? Entonces ya para entrar en materia de lo que yo hago a partir de este contexto y es que en el caminar curiosamente a mí me pareció muy potente que justo los mismos pueblos que antiguamente, ay, que ahora mismo, perdón, los mismos pueblos que ahora mismo estaban afectados por estas macroplantas, porque había más en la zona, eran los mismos pueblos donde antiguamente se plantaba una variedad muy concreta de viña, ¿no? Esta variedad se llamaba curiosamente vino del señorito, ¿no? Se embotellaba con este nombre, solo Milafames se llegaron a transformar en vino ocho millones de kilos, para que os hagáis una idea, era como el motor económico de la zona y curiosamente en el año 82 con la política agraria común esta zona se denomina como zona de sacrificio, ¿no? Entonces se tienen que arrancar todas esas vides y por lo tanto pues, bueno, pues si hubo una despoblación brutal, toda la gente se tuvo que marchar porque esta era su fuente de ingresos. Entonces me pareció muy interesante de que de todo este sufrir de esa gente no ha quedado nada más que el relato oral y veía muchos paralelismos con el presente, ¿no? Vuelve a ser un señorito en este caso, pues en ese caso era, perdón, el ministro de Agricultura, en este caso el CEO de la macroempresa que quería hacer la macroplanta que viene a decidir qué se va a hacer con ese territorio, ¿no? Entonces la idea es que con esto pues lleve a cabo la publicación el señorito Maino Mor, el señorito nunca muere porque de alguna forma estas formas de poder se reinventan, ¿no? en el tiempo y encuentran nuevas formas de operar, pero además porque a través de la publicación donde vamos resiguiendo todas las vivencias, todas las conversaciones que yo tuve en esos tres meses de residencia y, bueno, todo un poco el conjunto teórico, ¿no?, que apoyó la investigación encontramos, ¿no?, bueno, a través del caminar esas últimas cepas del señorito que sobrevivieron a esas políticas, ¿no?, hablando con gente mayor y tal y demás. Ahora luego vemos qué pasó con esto. Entonces, para mí era interesante coger este nodo de conexión con la gente del entorno y entonces ya ponerme a investigar en otras formas de poder hablar de esto y elegí la inteligencia artificial, ¿no? En este contexto yo me iba a pasear con todas estas personas por las zonas afectadas, estas conversaciones se grababan, ¿no?, y luego se usaban para la publicación, como he explicado, y los datos que se recogían a través de una aplicación que traqueó todos nuestros pasos, esos datos de longitud, latitud y, ¿no?, y de localización se transferían a un código, este código de programación, lo diseñamos yo junto con un compañero y esto generaba un patrón gráfico que representaba ese caminar, ¿no? Entonces, aquí es como que se daba un punto interesante en el momento en el cual yo no he mediado en ningún caso lo que se está generando, o sea, solo he creado el código, ¿no?, y es la máquina que decide cómo se va a visualizar. Entonces, luego era un robot, un brazo robótico que yo le, es un penbloter como tal, el que dibujaba estos patrones y entonces estos patrones tenían unos códigos inscritos que esos códigos aparecían luego en la publicación. Entonces, tú con la publicación podías entender qué historia se amagaba detrás de estos dibujos, ¿no? Es un poco abstracto y difícil de entender, en mi cabeza tenía mucho sentido. Y aquí vemos el paisaje que tenía justo en mi estudio, esto es justo el terreno donde se iba a hacer la macroplanta en el caso de Vilafames, entonces yo sitúo estas láminas que semitransparentes en diálogo, ¿no?, en relación a esas vistas, Aquí tenemos más fotos de la presentación final, la hoja de sala, una manifestación artística interesante y, bueno, y aquí tenemos la presentación final donde vinieron todo el mundo. Creo que ya tengo que ir terminando y, nada, para acabar fue interesante porque al final ya como último punto del proyecto se presentó el librito y entonces hicimos un taller de injertos de BIT para que todo el mundo de alguna forma pudiera aprender a cómo reinjertar y cómo ser agente activo de la perpetuación de esta biodiversidad cultivada a través de la asociación Conecta Natura. Y, nada, pues esto es todo. Muchas gracias, Sirius. Nos parecía también interesante cuando nos explicabas el proyecto de la mesa preparatoria que es una decisión de política agraria, es decir, que esa tipología no es productiva en base a una información no del todo exacta lo que hizo que desapareciese la variedad. No era tanto que no fuera productiva sino que se expandieron los bulos de que era nociva, era dañina para el consumo humano porque producía alcohol metílico cosa que es completamente probado que es imposible pero en la época ya eso hizo bajar la demanda entonces arrancar esas variedades pues era más fácil y me recuerda a por qué ahora este año se ha vendido la almendra a 60 céntimos que es el almendros el cultivo que se ha plantado después de la viña todo está lleno de almendros ahora entonces, bueno, pues sí es verdad es interesante virtualizarlo. Pues muchas gracias Iris ahora os voy a presentar a Isabel Ferreira que viene desde Navarra y nos viene, bueno Isabel viene de las artes escénicas ella es la creadora de la BEA que es el laboratorio de arte, ciencia y naturaleza y viene a presentarnos bueno, viene a hablar desde otro lugar a presentarnos un proyecto de pensamiento de creación un festival que se llama Arbola que lleva ya dos ediciones y que lo que propone es, bueno pues reflexionar de manera conjunta en torno a la cultura arbórea y vegetal ¿no? Entonces Isabel ahí cuando quieras Sí, yo buenas gracias por la invitación me gustaría comenzar con un vídeo entonces no sé si me lo podéis poner es así como empezamos estimulando el humus de esta manera enviamos pequeñas señales eléctricas a través de la red que reúne las raíces de los árboles y y y y y y y y y Él vendió esta tierra a los de la soja y a partir del momento que llegaron, colocaron las máquinas y todo cambió. Lo que yo recuerdo es que cuando llegué, todo era verde. Salimos para llegar al amanecer. Y al interior de las capillas más monas, el continente de la parte de los puras pobreros, comienza a modificarse la resistencia. Si nos acercamos, podemos observar la mayoría. Pero más o menos de estos sí que tenemos algún documento de la época. Se ha ido repoblando el Chavo de Semilla. Pues ya ves que está poblado por Chocos, la gran frontera, que separa la zona norte de Navarra. Muy, muy, muy cómodo. A ver. ¡Gracias! Eh... que son estos muebles que hemos hecho. Tenía miedo de no existir el apellido. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Si queréis bajar el volumen o quitar ya el vídeo, está ya acabando. Bueno, no sé si habéis visto que hay una diferencia entre las primeras imágenes y estas que estamos viendo. Estas cuando... o sea, lo que Arbola le llamamos que es el bosque de eventos que celebra la cultura arbórea. Y nuestro deseo es crear un espacio de encuentro entre todo tipo de personas, agentes, entidades que tienen interés en explorar este campo. Este campo de la cultura vegetal que viene floreciendo en los últimos años con la aportación de grandes filósofos y personas también desde las ciencias, desde la sociología, desde la economía. Y hemos querido, bueno, pues crear este lugar donde invitamos proyectos inspiradores y artistas inspiradores que trabajan de manera consistente y coherente con el mundo de los árboles. Os decía que había una diferencia entre la primera parte y la segunda. En la primera... bueno, lo que habéis visto es el vídeo de la primera edición que hicimos el año pasado. Ahora acabamos de tener la segunda edición, acabamos de acabar hace quince días. Y en las dos ediciones lo que intentamos es, sobre todo, nuestra misión es dar a conocer, bueno, pues pensamos que aquello que para... o sea, que tenemos que cuidar aquello que nos cuida, ¿no? Y que en estos momentos de transición ecosocial, pues para navegar estas aguas, las aguas turbulentas de esta transición, necesitamos, bueno, hacer un cambio de mentalidad y pensamos, bueno, pues que el arte es como un creador de subjetividad. Es importante que se alíe junto con la ciencia para traducir esos datos científicos que nos informan, ¿no? Sobre esa transición. Entonces, pensamos que es muy importante dar, llamar la atención sobre la necesidad de trabajar transectorialmente, ¿no? Al final, nuestra misión es esta, ¿no? Desde las actividades que hacemos, estamos en Pamplona, nuestra base es en Pamplona, ahí usamos un poco toda esta fuerza simbólica, ética y estética de los árboles para iniciar un camino que nos lleve del césped al bosque urbano, ¿no? Bueno, nuestra misión es recuperar la salud ecosistémica, aliándonos con las prácticas creativas y luego, bueno, pues lo llevamos en esta segunda parte del vídeo, habéis visto como ya vamos al bosque, Navarra es tierra de bosques, los llevamos a pequeñas poblaciones, algunas de las actividades y eso nos permite también explorar el bosque como espacio escénico, explorar el bosque como espacio de aprendizaje y también como espacio de salud. Sí, os decía antes que, bueno, que tenemos que aprender a cuidar aquello que nos cuida y tenemos que saber que es aquello que nos cuida, ¿no? Al final, cuidamos aquello que amamos y amamos aquello que conocemos. Y partimos de la noción de que no conocemos suficientemente a los árboles. No sé aquí, la gente que estáis aquí, en Europa hay unas 200 especies de árboles, de ellas la mitad son nativos, no sé si hay mucha gente que podría nombrar más de 10 especies. Son, bueno, son entidades que son importantes en momentos como reguladores del clima, productores del suelo, todo eso lo vamos sabiendo, lo vamos conociendo cada vez más y, bueno, lo que hacemos es a través de varias actividades pues conocer sus nombres y conocer sus historias y esos servicios ecosistémicos que nos dan, pero también trabajando su propia agencia, ¿no? Como decías antes, o sea, aparte de todos esos servicios que nos dan, todo ese rol importante, también respetar su espacio, su propia potencia, no solo como vecinos que son de nuestro territorio, pero también su propia importancia. Y nada, yo creo que luego ya podemos hablar, he traído también el programa para este año, de contaros de que una parte importante de Arbola son las residencias que hacemos, este año hemos hecho 10 proyectos... A ver, te voy a interrumpir, que me has dado permiso, pero como vamos ya un poco mal de tiempo, ¿te parece que luego solo...? Claro que sí, 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 luego hablamos más. Pues paso a José Luis, a presentar a José Luis Viñas, que él también es artista, bueno, es artista y es docente, ¿no?, destinado hace muchos años en un pueblo de Palencia, desde donde entró también en contacto directo con esos paisajes mineros en transformación y él nos propone también un proceso de creación artística que pone el foco directamente en esa pérdida de biodiversidad, en la biodiversidad que ya ha desaparecido y lo relaciona con también esas zonas de sacrificio, volvemos a mencionar, a nuestros espacios que se han visto dañados por la actividad industrial y, bueno, en general, por la actividad humana. Así que, José Luis, cuando quieras. Pues tengo preparada una presentación. Vale. Bueno, el proyecto Sesta Extinción empezó a formularse vagamente en el año 2013, pero ha tomado su forma definitiva hacia el final de 2020, principios del 21. Entonces, vamos a ver las características fundamentales del proyecto. Es como un triángulo. Por un lado está el arte contemporáneo. Yo soy artista y, como artista, me siento heredero de muchas prácticas, desde postconceptuales, expresionistas, surrealistas, lanart, ilustración naturalista. Por otro lado, soy un gran aficionado a la biología desde muy pequeño y me preocupa especialmente el tema de la pérdida global de biodiversidad. Sobre todo he viajado a muchos destinos del trópico y he visto el nivel del destrozo que es enorme. Y el tercero, que es lo que ha comentado Sian, los espacios de los cuales íbamos hablando toda la mañana, esos espacios de sacrificio, marginales, olvidados, de los que nadie se acuerda. ¿Y cómo se resuelve ese triángulo? Pues en medio, con mi práctica artística. Yo lo que hago es instalar biomemoriales que recuerdan la biodiversidad perdida a nivel mundial como campamentos funerarios efímeros en todos estos lugares que a su vez también están olvidados. Entonces vamos a ir viendo algunas versiones del proyecto de esta extinción. La primera, debería haber un GIF de esta imagen. No sé, está parado, ¿no? Es que me parece que deberían las imágenes rotar. No sé si... O sea que hay una imagen animada, igual es que no lo reconoce. No lo reconoce. No lo tienes que explicar, José Luis. Bueno, pues me va a tocar explicar. Es una pena, lo podéis ver en mi web. El primer proyecto que hice fue un memorial de lepidópteros, mariposas y polillas extinguidas a nivel mundial y lo instalé en una colonia minera abandonada que se llama Vallejo de Orbó donde sobreviven las ruinas de este cine, que es el cine ideal. Es uno de los primeros cines rurales de España. Y allí, pues, claro, es una zona de gran riqueza de biodiversidad y también la última colonia de la mariposa hormiga era oscura, que las colonias en Europa Occidental. Y entonces decidí llevar todo ese memorial de mariposas extinguidas allí a Vallejo. Entonces no se ve en el proyecto. Es una pena porque las imágenes estaban animadas, pero en mi web lo podéis completar todas las zonas que tenía la instalación. Tenía una zona que era un atlas, porque todos mis proyectos contienen un globo terráqueo donde hay alfileritos, donde se han desaparecido las especies que estoy analizando, de un taxón biológico concreto. Esa es una zona. Había otra zona que era un mariposario, que era un invernadero, tanto el atlas como el mariposario, y estaban reproducciones en unas burbujas de todos los lepidópteros perdidos. Había 84 cúpulas de cristal con reproducciones en acuarela, muy detalladas, de los insectos desaparecidos. Y luego había un centro de documentación donde empezaban las visitas y también el propio cine estaba incluido en los recorridos que eran guiados. Esto lo hice en el invierno de 2021 a 2022, gracias a una beca de la Fundación Castilla León, por cierto, de arte. Este segundo biomemorial, que de nuevo lo tenéis en mi web, porque me parece que tampoco funciona el GIF animado, fue un memorial sobre plantas briocitas, que son los musgos y las hepáticas, y lo instalé en una turbera. En una turbera que está en unos pantanos del Alto Ebro, en la provincia de Burgos. Las turberas que se crearon allí surgieron a principios del Holoceno, cuando se derritieron los glaciares, y han sufrido mucho, porque aparte de que el pantano anegó gran parte del sistema de turberas, las pocas que quedaron, como esta, la turbera Margarita, se han usado para la turba, para las destilerías DIC de whisky, porque la turba proporciona un calor muy lento que sirve para maltear el trigo. Entonces, estaba en un proceso de recuperación de 2002, un proceso bastante difícil, y decidí llevar allí este memorial de musgos extinguidos, teniendo en cuenta que los musgos son unas plantas fundamentales para producir turberas. Y lo que hice, que tampoco se ve, es que busqué una casa que tenía heredada, de una casa de muñecas, de fin del XIX, y en el suelo de la casa reconstruí con lentejuelas y cuentas de cristal el suelo de la turbera. Y llevé esa casita de muñecas allí y organizamos una pequeña expedición un día con unas cuantas personas y documentamos todos. Tengo que decir que yo de estos procesos lo suelo documentar, el de las mariposas y polillas, hay un documental del cineasta Arturo Dueñas, que es un documentalista bastante conocido en Valladolid. Aquí hay solo fotografías. Pero en el siguiente, el siguiente fue un biomemorial sobre pájaros extinguidos. Este es el primero que empecé. Hacia el 2017 empecé a recopilar imágenes de paquetes rotos o perdidos en Internet y me imaginé en una especie de cartón extendido, como era el interior del paquete, con las 110 especies de pájaros que había localizado, que se habían extinguido en el último milenio. Tardé bastante en llegar a encontrar un lugar donde instalar el biomemorial y al final encontré estas ruinas, que son la iglesia de Santa Eulalia en Palenzuela, un pueblo entre Palencia y Burgos, que son del siglo XIII estas ruinas. Y lo que hice fue, que también lo veréis en la web, instalar un cementerio de lápidas de cartón con todas las aves extinguidas, como los cementerios medievales que se situaban en el interior de las iglesias. Pues instalé, tapicé por entero la iglesia. Y bueno, deciros también que, como pasó con las mariposas, también había su globo terráqueo con los alfileres negros. Ahí he dado una localización de los espacios de trabajo, la lista de especies. Y bueno, este es el último, que he hecho recientemente, es sobre los insectos palo. He localizado dos especies de insectos palo extinguidas en el último siglo, una en una isla australiana, es Lord Howe, y otra en Singapur. Y entonces estaba buscando una selva tropical para ellos, cercana a mi lugar de residencia, Palencia, y vi con la idea un parque de columpios prácticamente abandonado, donde el bosque que Isabel ha nombrado es un bosque de hierro oxidado. Y allí, pues, instalé el memorial para insectos palo. Esta es una foto del memorial instalándose. De nuevo, como no funciona el GIF, pues me parece que no os voy a remitir a mi web. Y allí veréis todo el... Incluido un vídeo documental sobre cómo se instaló el biomemorial. Los columpios tuvieron unas prótesis arquitectónicas que los convertía en un pequeño homenaje al constructivismo ruso, y ahí estaban las cúpulas con los insectos palo caminando entre lapiceros. Y el último que estoy ya en marcha con él es un proyecto para hacer un museo de... Vamos, un biomemorial de gobios extinguidos, que son unos pececitos marrones que hay en el fondo de los acuarios. Y entonces lo voy a instalar en un mar extinguido. Y el mar extinguido, toda Castilla es un mar extinguido, pero hay unas zonas donde hay unos depósitos en el sur de Palencia, que es el Cerrato Palentino, y ahí la gente guarda el vino en unas bodegas y en busca de ese océano extinguido, que está ahí, en ese sistema de lagunas que se depositó en el mioceno, en ese agua que ya no está, pues voy a instalar el biomemorial de las nueve especies... Perdón, seis especies de gobios, de estas familias de peces que ya las hemos perdido en el último siglo. Por mi parte, nada más. Siento de veras que no haya funcionado la... Sí, la verdad que es una pena porque las imágenes son muy impresionantes, tenéis la web ahí en el programa, o sea que también ahí podéis aprovechar para verlo y acabar de hacer una idea de la propuesta de José Luis. Pues sin más, pasamos a Bárbara Fluxa, que está por aquí, presente, sí. Te vemos ya. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí echándote de menos, Bárbara, qué pena que no pudiese venir al final. Te presento muy rápido. Bárbara Fluxa, que es artista visual también, docente en la Universidad Complutense de Madrid, y ella trabaja mucho en la línea de investigación en torno a la instrumentalización de la naturaleza dentro de la cultura occidental. Y yo creo, bueno, nos contarás, Bárbara, que eso te ha llevado a embarcarte en este proyecto en Favero, León, que se desarrolla en un momento en el que, bueno, también ese paisaje minero desaparece, desaparece la actividad industrial, el propio tejido social está en transformación y a raíz, bueno, de estos fósiles que están asociados a la propia explotación minera, se produce todo un proceso que estáis acompañando y que también, por conectarlo con los debates de estos días, pone en duda o cuestiona o dialoga con todos estos procesos de renaturalización. Así que, Bárbara, cuando quieras, te escuchamos. Vale, voy a lo primero compartir pantalla para tener la garantía de que no hay problemas, ¿vale? Imparto la presentación y a partir de ahí hablamos porque me veis en pequeñito, ¿verdad? ¿No me han dicho? Sí, 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 te veo. Bueno, siento no teneros delante. Primero, muchísimas gracias al foro por la invitación y por tener la oportunidad de contar este proyecto colaborativo, aunque sea así de este modo virtual. Siento mucho no poder estar allí y compartir con todos vosotros estos días y experiencias. Me he hecho un pequeño guión porque, bueno, yo he pasado la pandemia dando docencia y es realmente incómodo no ver a la gente con la cual hablas. Entonces, como también el tiempo era muy ajustado, bueno, pues que sepáis que voy a ir como muy al grano y como partiendo mucho de las imágenes, ¿no? El aula de las maravillas se desarrolló en el año pasado, en este polo minero que decía Sian, en Faver, en El Bierzo, en León. Y vengo aquí, en realidad, en representación de un colectivo muy heterogéneo, conformado por mí misma, Amparo López Corral y los miembros del aula polibotánica de Favero, ¿no? Quisiera, antes de nada, decir, creo que dentro del contexto de este foro es importante que yo no pertenezco a este lugar y aunque soy asturiana y conozco bien las problemáticas de las cuencas mineras como Favero, vivo y trabajo en Madrid, como decía Sian, ¿no? Bueno, yo creo que, como han comentado otros compañeros, ¿no? Os he estado escuchando en el streaming, es fundamental en estos proyectos hacer un poco de contexto, ¿no? Favero es una población que se asienta sobre un criado de antracita que forma parte del carbonífero más extenso de la provincia de León. La primera concesión minera aparece en 1843, pero es en torno a 1917 cuando se la reconoce como la estufa de España, ¿no? Por el impulso de la Primera Guerra Mundial. En 2000 son 7.000 habitantes los que viven en Favero, 800 de ellos eran mineros, 400 en pozos de mina subterránea y otros 400 en una mina a cielo abierto, ¿no? Hoy, para que os hagáis una idea, son 4.000 y ninguno de ellos minero, obviamente, porque la industria minera está cerrada, ¿no? Como veis aquí en las imágenes que os enseño, esta es la Gran Copa de Favero, es el lugar central del proyecto, una explotación de carbón a cielo abierto que comienza su actividad en 1980 y que ya ocupara el 25% del territorio del municipio, que son unas 850 hectáreas. En 2010 se cierran las minas de interior en Favero, pero se mantiene activa la Gran Corta hasta 2020. Y es cuando empieza este proceso de restauración del que hablaba Sian, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica con fondos europeos. Pero, claro, los territorios, por mucho que el sistema metabólico fósil pretenda, son mucho más que recursos energéticos, ¿no? Y bajo el prisma del tiempo profundo de la geología, Favero es un paisaje propio del periodo carbonífero, caracterizado por albergar, bueno, lo que a mí me gusta llamar el colapso de una gran selva tropical de hace más de 300 millones de años. Un bosque y fauna convertidos durante más de 150 años de historia de la modernidad en la fuente de energía más potente y transformadora de la historia de la humanidad. Así que cuando paseas por el bosque, mejor dicho, por el tajo de la Peal, como veis en la foto, ¿no?, crujen bajo tus pies esas maravillas prehistóricas del carbón, anfibios, bivélulas, cucarachas, limpiés, calamites, sicilarias, dicsonias y otros especímenes del carbonífero. Y gracias a este movimiento, ¿no?, tremendo de la industria a cielo abierto, de tierras y de estratos, pues han vuelto a salir a la luz, ¿no? A partir del cierre de la actividad minera y, bueno, pues fruto de esos paseos de Joaquín, Titín, Chencho, José, Carmen y Miguel y Cristina, que no están en la foto, algunos de ellos antiguos mineros de la explotación, como Titín, otros carpinteros, panaderas, profesores o montañeros, deciden recolectar y conservar en un acto que yo y Amparo consideramos casi heroico, todos aquellos fósiles que encontraban para salvarlos de quedar de nuevo sepultadas por la colmatación y movimiento de tierras del proceso de restauración de la mina, ¿no? Es un proceso como muy paradójico el que está viviendo este territorio, ¿no? Y crean en la aula paligotánica de Fabero, un lugar donde guardar y mostrar esos fósiles en las antiguas escuelas Antonio Machado. Así era el interior del aula cuando yo les conocí en 2021, gracias a la Fundación Cerezales Antoniño y CINIA, y estos eran los objetivos que nos marcamos cuando nos concedieron la ayuda de la convocatoria por Chase de la Fundación La Caixa, a la que Amparo me, bueno, de alguna manera invitó a proponer para ayudar a estos miembros del aula, ¿no? Era la intervención colaborativa museográfica, jornadas de escucha y encuentros con profesionales y acciones y talleres colaborativas, ¿no? La propuesta que yo hice fue transformar esa escuela no tanto en un pequeño museo de ciencias naturales al uso, sino más bien en una suerte de gabinete de curiosidades revisitado que nos permitiera diluir las rígidas clasificaciones jerárquicas de la ciencia moderna, ¿no? Para incorporar, y esto es muy importante, los saberes y subjetividades de los promotores del museo, ¿no? Como su propia experiencia paligotónica diletante. La idea era generar imagineros de futuro alternativos para que convivieran y dialogaran con los que ya había desde la historia y la memoria del carbón ya promovida en la zona por el reconocimiento como Vic de la Contamín en Anzabero en 2019. El Aula de las Maravillas, por lo tanto, proponía al Aula Paleobotánica de Fabero construir su colección en torno a dos ejes vertebrales. Por un lado, dar voz y materialidad al territorio de procedencia de los fósiles, la mina a cielo abierto ubicada a las afueras del pueblo, y por otro, empoderar a los artífices del Aula que habían ideado, recolectado y conservado aquella excepcional colección de fósiles. El proyecto, por tanto, promueve el potencia de la cultura como transformación social y medioambiental, generando nuevos imaginarios culturales. Esto parece un tópico, pero os aseguro que en este caso no lo ha sido. Ha sido absolutamente real. Este proyecto ha estado siempre basado en una interacción y en un diálogo no exento de fricción. No me va a dar tiempo a hablar sobre ello, pero es realmente interesante lo que ha sucedido, porque yo planteaba una interacción constante interdisciplinaria entre el arte contemporáneo y la museología, la historia ecosocial y la memoria minera, la ciencia geológica y la paleobotánica, además de los saberes de la ciencia ciudadana. Os muestro ahora las acciones que llevamos a cabo durante el proceso, como este seminario con el CSIC, la Fundación Cerechales, la Fundación Maceresa y el Ayuntamiento de Favero, en la que invitamos a especialistas de todo tipo de área de conocimientos, la geología, la historia minera, la historia del extractivismo energético, el arte contemporáneo o la historia del arte, con Aurora Fernández Polanco, que nos dio una charla preciosa, llamada Más Allá de la Extracción, Comunidad, Gabinetes y Curiosidad. También hicimos un taller de ideación museográfica, expediciones, excursiones, trabajo de campo en la zona, talleres con colegios, e institutos de la zona, así como opciones intergeneracionales de recopilación de fotos y de archivos sonados ciudadanos de encuentros con fósiles. Todo este proceso, la intervención museográfica resultante, no fue, por tanto, una idea mía previa, sino que fue colaborativa y participativa en todo momento, recogiendo lo aprendido durante los meses del proyecto. Así es como quedó, finalmente, el aula paleobotónica de Favero, una disposición museográfica que propone el diálogo y la convivencia de los fósiles reales rescatados por los miembros del aula, con más de 80 imágenes entre ilustraciones, fotografías y dibujos distribuidos por las paredes y vitrinas del aula, entre las que se incluyen decenas de fotografías tomadas por ellos mismos. Hasta la fecha, y ya para terminar, podemos estar, yo creo que, muy satisfechos. Juntos hemos conseguido de momento gran divulgación del patrimonio material y material de Favero, aumentar el interés de vecindarios a los fines del aula, hacer entender que el arte y la cultura pueden propiciar un enfoque más rico que el exclusivo de la ciencia, generar nuevas oportunidades para la asociación a través del nuevo convenio que hemos llevado a cabo con la Universidad de León para presidencias de investigación y, lo más importante, empoderamiento político y afectivo de la asociación y sus miembros frente a las administraciones locales y comarcales, legitimando y reconociendo la colección como un patrimonio colectivo de ciencia ciudadana, fruto de la energía, en este caso emocional, la curiosidad, el sentimiento de los vecinos de Favero, hoy paleobotánicos amateurs. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. ¿Y nos escuchas ahora? Sí, no te oigo. A ver si ahora me escuchas. Sí, no, estamos así. Muchas gracias, Bárbara, y a los demás miembros de la mesa. Ahora, en estos 15 minutos que tenemos para el debate, os quería plantear dos preguntas. Una tiene que ver con... Bueno, al final hablamos de proyectos, lo que poníamos un poco en el texto de proyectos que de alguna manera trabajan sobre algo que ya ha desaparecido, que es algo evidente en el proyecto de José Luis, o que están en transformación, como son esos paisajes sociales, productivos, como en el caso de Favero o en el caso que nos planteaba Iris, o que proponen una nueva mirada a un elemento que está muy presente, como es el caso de Arbola, de repensar y generar nuevos aprendizajes en torno a la naturaleza. Entonces, quería preguntar, por un lado, en base a vuestras experiencias, que son muy diferentes, ¿cuáles creéis que son esos aprendizajes en torno a esta idea de lo desaparecido, lo que está en desaparición, lo que está en transformación y cómo creéis que eso se proyecta hacia el futuro? También lo hablábamos, que no queremos quedarnos con esa visión de más proteccionista, conservadora, sino ver que esto es una transformación y que queremos proyectarlo hacia otro lado, generar nuevos imaginarios. Y en ese sentido, también, como son... La parte de creación artística tiene mucho peso en las propuestas que traéis, ¿cómo pensáis que esos procesos de creación artística efectivamente contribuyen a generar imaginarios que sean de alguna manera más conciliadores? Entre esos sí queremos hacer la diferencia entre agentes humanos y no humanos. Y ahí, no sé si queréis, Bárbara, por cambiar el orden, te apetece empezar a ti. Vale. Bueno, con respecto a los aprendizajes, muchísimos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos hemos... por el chat del aula paleobotánica he mandado tus preguntas y estoy como recogiendo un poco todo lo que he recibido durante esta semana de las respuestas también de los miembros, ¿no? Y un poco, bueno, pues lo importante que es proteger y conservar ese patrimonio, pero no solamente el patrimonio natural y el científico en este caso, sino también el material, ¿no? ¿Y de qué manera esa generación de patrimonio puede hacer que la cultura no muera, ¿no? Porque realmente, claro, estos territorios con una quiebra económica tan evidente, ¿no? Con el fin de la industria minera lo que no tienen es futuro, ¿no? Y esa incertidumbre de alguna manera viene, viene, se viene sustituida por esta esperanza, ¿no? Como de empezar a entender el territorio de otra manera. Claro, y ahí lo con la segunda pregunta tuya, imaginaros conciliaderos con los no humanos en nuestro caso es súper evidente y es de hecho el eje vertebral de todo el proyecto, ¿no? Porque en nuestro caso el protagonista de ese museo o de esa colección es precisamente un no humano, ¿no? Y claro, hay que hacer un cambio de paradigma muy brutal siendo minero y habiendo vivido durante 150 años esa cultura cuando de repente esas piedras que siempre han sido escombros o siempre han sido como desechos se tienen que convertir en una especie como de bueno, de patrimonio con gran valor científico, ¿no? Hacer ese cambio de la noche a la mañana sin una... Bueno, siempre los planes de restauración medioambiental nunca contienen las tres ecologías de Guatari, ¿no? O sea, solamente contienen la cosa instrumental, ¿no? Esta idea como de entender el territorio como recurso y entonces como manipularlo, pero digamos que las emociones y todo lo que tiene que ver con lo cultural o lo adjetivo no está en esos planes y claro, ellos tienen que hacer ese cambio, ¿no? Digamos que podría ser de hecho esa relación con lo no humano lo que más les está costando al vecindario de Favero con respecto a la propuesta que hacen los miembros del aula paleolotanica, ¿no? Es decir, no, es que todo esto que siempre nos han contado que era un escombro, que no tenía ningún valor, resulta que tiene muchísimo potencial, muchas gracias, Bárbara. José Luis. Bueno, pues cuando nos comentabas en las reuniones preparatorias esta inquietud que tenías, y a mí se me ocurrió que quizá mi trabajo afronta ambas preguntas desde el problema del duelo. Nuestra civilización no sabe hacer duelos. O bien queremos mantener la presencia mediante, en el caso de China, mediante la inteligencia artificial que los chinos están empezando a hablar con sus difuntos o mediante la genómica cuando la empresa colosa pretende resucitar al dodo insertando genes en la panoma de Nicobar. O por otro lado, la ausencia sin ningún tipo de ritual, la ausencia indiferente, aquello que desaparece en silencio. Entonces, en medio no queda nada y justo en medio es donde está el duelo. El duelo es ese cuerpo intermedio que se interpone cuando algo ha desaparecido. Y ese cuerpo intermedio hoy día no solo es humano, que también es humano, pero afecta también a lo no humano. Entonces, mi trabajo consiste como artista en generar esos cuerpos intermedios, esa especie de objetos transicionales que nos ayuden a digerir emocionalmente la crisis ecológica para poder seguir adelante. Con eso... Muchas gracias. Isabel. Sí. Bueno, yo creo que lo que comentas es el punto central en Arbola, que es ayudar a hacer este cambio, el que hablaba Bárbara, este cambio de mentalidad. Creo que en el momento en el que estamos ya no nos podemos conformar con un horizonte de sostenibilidad, sino que hay que ir más allá. Hay que ir ya aplicando prácticas regenerativas en todos nuestros ámbitos. Tenemos que incorporar la dimensión ambiental o esa dimensión a nuestras prácticas creativas, culturales y viceversa. Y yo creo que ahí lo que hacemos es fundamental, porque antes de renaturalizar o revegetalizar o reforestar el territorio, tenemos que reforestar las mentes. Entonces, ahí sí que trabajar en este lugar de confluencia entre la sensibilidad estética y el rigor de la ciencia o el aprendizaje que nos viene de la educación ambiental es como muy necesario y en ese sentido hemos escogido la figura del árbol que quizá trae esas ideas de, por ejemplo, autosuficiencia. Ahora ya de regeneración, de fertilidad, de interdependencia que creo que nos pueden guiar hacia esa nueva cultura que necesitamos para salir de esta. Iris. Pues en mi caso, claro, el proyecto al final nos habla de un presente y si no de un pasado muy reciente. Entonces, de alguna forma, con el proyecto un poco el aprendizaje que me llevo es que al final tenemos la posibilidad de ser agentes activos en contraponer ciertas lógicas que se imponen en lo rural en cuanto a, por ejemplo, lo más potente que para mí visibiliza todo es que desde el siglo pasado hasta ahora se ha perdido el 75% de biodiversidad genética cultivada y con eso ya vemos que esas naturalezas muchas ya han pasado y que al final apelando a la capacidad de la organización a mí me fascinó como las vecinas se autoorganizaron todas en masa unilateralmente a través de manifestaciones demostraciones y todo este activismo han conseguido paralizar la macroplanta y de hecho me remito también un poco para traerlo a aterrizarlo aquí en Tortosa cuando pasó aquí la plataforma del no al trasvasament porque el río se quería trasbalsar ya tiene un caudal muy bajo y todavía se quería desviar una parte del agua y a través de toda esta respuesta social se consiguió paralizar entonces un aprendizaje que me llevo es que al final tenemos la posibilidad pues a través de la militancia y el activismo como de contraponer un poco todo esto y nada y luego puntualizar el tema de los imaginarios más conciliadores siempre me gusta como poner sobre la mesa la responsabilidad que tenemos como artistas de no caer en esa romantización del medio rural porque si caemos en eso invisibilizamos completamente todas las luchas y todas las problemáticas que se viven que son muchísimas y nos quedamos solo en un imaginario que vuelve a la dicotomía y a la romantización y a la idealización y no aprofundizar realmente en todo lo que debe ser visibilizado que es un poco nuestra posibilidad y ya un poco eso nos quedan cinco minutos no sé si tenéis alguna pregunta desde desde ahí el patio de butacas que tampoco nos gusta esta distancia y si no veo ninguna mano levantada pues tiramos de otra cuestión que que hablamos también en la mesa preparatoria que tenía que ver hemos dicho que este foro ha cogido el agua y las cuestiones medioambientales como un eje central pero luego también hablábamos de esa idea de la cultura como lugar de encuentro entre generaciones entre sectores profesionales entre diferentes saberes y yo creo que aquí hay dos proyectos que en el caso de Bárbara Iris es muy evidente que también tiene una vocación de mediación de trabajar con la comunidad en el caso de José Luis también teníamos la curiosidad de ver esto también con tu faceta como docente cómo poder entrelazar esas dos facetas y en el caso de Arbola es evidente que Arbola se plantea como un lugar de encuentro entre diferentes saberes creadores artísticos pensadores filósofos entonces un poco también ver cómo lo planteáis vosotros desde vuestros proyectos desde vuestras prácticas qué potencial le veis a esta idea de trabajar con otros agentes y que lo artístico lo decía antes Valentina en la anterior mesa que lo cultural no solo lo artístico cómo entrelaza con esos otros saberes saberes iris empezamos contigo de acuerdo pues claro en mi caso al final el proyecto subvierte ese mapa satelital desde el cual se proyectan estas macroplantas tan poco enraizadas y tan poco conscientes de las implicaciones que esto tendría en el territorio entonces al final claro uso los lenguajes virtuales para hablar de una realidad muy concreta que es que había una variedad de vida tradicional que desapareció y por qué y cómo se dio y un poco pues esto vertebro todas las conversaciones para luego volver a responder a materializarlo a través de como decía de lenguajes virtuales entonces bueno me parecía eso interesante el papel que tuvo en este caso pues la mediación y esas conversaciones y cómo pueden se pueden crear otros imaginarios en torno a lo rural y entonces bueno pues me he perdido un poco pero pero sí más o menos yo creo que iba por aquí como de qué forma podemos crear estos puntos de encuentro y yo creo que bueno se intentó y hay posibilidades siempre de hacerlo y como artistas estamos siempre en ese medio difícil perderse aquí en este en este dispositivo teatral pues claro bueno el Arbola es esto he empezado diciendo cuando he hablado de Arbola hablo de este espacio de encuentro en donde ponemos o donde va indisciplinado porque va más allá de las disciplinas artísticas porque al final lo que ponemos en el centro de lo que queremos hablar queremos rendir homenaje a la fuerza poética simbólica política de los árboles en concreto y para ello nos interesa obviamente atraer al mayor número de miradas posibles y miradas diversas usamos el arte como catalizador como fuerza creativa como la levadura para que eso tenga más chichi y todo pero al final es muy importante para nosotras tener esa diversidad de agentes que colaboran por ejemplo uno de nuestros espacios con los que trabajamos son el huerto urbano en Pamplona el museo de educación ambiental trabajamos entre lo institucional lo comunitario gente de Navarra gente de otros sitios gente de otros países y entonces ese crisol de miradas es muy importante esa contaminación y como decía por ejemplo con los árboles hay una cuestión que es como también trabajar la sensibilidad hacia entidades no humanas con las que compartimos el territorio pero hacerla desde una mirada que no sea ñoña que yo creo que la gente que vive en lo rural no la tiene pero quizás los urbanitas son más entonces siempre apoyándonos también en la gente que sabe de políticas públicas de políticas de territorio de todo lo que es la ciencia forestales y ambientales bueno pues yo tengo un contacto diario con jóvenes generaciones muy jóvenes adolescentes desde hace un cuarto de siglo y me gustaría poder decir que es fácil transmitir esta herencia y estos valores pero lo cierto es que a mí me resulta muy difícil humanamente y lo que es peor cada vez encuentro que hay menos espacios en la educación formal para hacerlo y eso es una cosa que me alarma y que no he resuelto en mi vida y me gustaría resolverlo francamente pero no es nada fácil transmitir esta urgencia medioambiental a las jóvenes generaciones pensamos que sí que todas son como Greta Thunberg pero no la verdad es que no es así y hay que decir las cosas como uno las ve diariamente en fin nada más y Bárbara cerramos contigo que nos dicen que ya estamos ahí sobre tiempo sí bueno a mí es que me parece fundamental que la red de la vida es complejo y la clasificación de saberes es algo completamente ilustrado y artificial quiere decir que el propio objeto de estudio no se atiende a clasificaciones entonces bueno habéis dicho indisciplinado habéis dicho formal reglado efectivamente yo creo que el proyecto luego planteé yo así creo que es la única manera de trabajar a nivel cultural generando esas transversalidades para que todas esas voces se sumen como ya digo como el propio paisaje con el que estamos trabajando nada más pues muchas gracias Bárbara José Luis Isabel Iris por acompañarnos en esta mesa y antes de cerrar aprovechando que tengo el micro voy con otra cosa que no tiene nada que ver pero que tiene que ver con la logística que después de esta presentación tenemos el recital aquí enfrente al lado del río y luego todos los que estáis inscritos en las comidas nos vamos a ir hasta el mercado municipal que está remontando el río a cinco minutos y luego esta tarde que vamos a estar en el museo luego nos vamos a ir bueno está la actividad de cierre artístico comisaría por ufónic en los reales colegios y luego también está previsto que nos podamos tomar todos una cerveza ahí al lado así que reservar fuerzas que sabéis que no nos gusta que descanséis y también para poder reunirnos también con todo el equipo técnico que nos está ayudando durante todos estos días y del ayuntamiento la diputación y toda la gente que nos está bueno dando soporte al ministerio en la organización de las jornadas así que eso nos vemos luego ahí a última hora también para despedir el foro así que nada muchas gracias a todos y un aplauso a los podentes aplausos aplausos ¡Gracias!